Sexo y religión no siempre están separados, de hecho en una carta abierta que circula desde septiembre entre círculos eclesiásticos de Italia, medio centenar de curas denuncian la homofobia interiorizada en la iglesia católica. Los sacerdotes cuestionan que guardar silencio parece ser la única forma de sobrevivir dentro de la institución religiosa. En el escrito los clérigos hablan sin tapujos del odio al mundo de la comunidad del colectivo LGBT y los prejuicios sociales que sufren.